Estás aquí, estás allá, subsistiendo una vez más del dolor que la herví Solo te alegras si quieres sufrir, siempre no reconocer que en tu alma y en tu piel ya no existe la verdad Mirarás y hallarás Virus, no eres más de lo que crees Resaltas todo Asfixiándome en tu piel Desgarrando lo que hay en mí Es un virus que no para No tienes solución Necesito amor Pierdo siempre la noción de lo que sé sin tu voz No me dejan respirar No me alivines de tu necesidad Quieres más solo de mí Ni de los que están aquí Hazlo ya Quiero ver El desgaste de tu ser ¿Y dónde estás? Obligado a continuar ¿Quién estás? Si te buscas ¡Adiós! Asfixiándome en tu piel Desgarrando lo que hay en mí Es un virus que no para No tienes solución No tienes solución No te socias No te psorήσes ¡A deudios! No te psor Walvo No te apanłem ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!